Baile por farrucas Baile por farrucas Este es un montaje que de manera breve recoge los elementos estructurales del baile por farruca en su formato más tradicional. Acompañada musicalmente por guitarra, percusión de palmas y cante, este palo o estilo flamenco se caracteriza por un aire recio e intenso que se imprime al baile. Una coreografía de Silvia Ramírez. Un aplauso por favor. ¡Ole, Rafael! ¡Vamos a la magia! ¡Ale, la bonita! ¡Ale, la bonita! Ale, la bonita! Y arriba el limón Y abajo el limón Limón, 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 limonero Limonero mío en mi corazón Limón, 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 lim ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!